Con la única banda que toca, hasta las 15, hasta las 15 Y sigue el mambo, ahí Y esa Oye bro y María, se fue Y María, se fue Y María, se fue Where's María? She left Y María, se fue Y María, se fue Chile Y María, se fue María, se fue María, se fue Y María, se fue Oye, where's María? I don't know, I don't know María, se fue María, se fue I'm broke Where's María? She left Where's María? She left María, se fue María, se fue María, se fue Y María, se fue y sigue el mambo y esa bendito el maría se fue ante el diablo y maría se fue maría se fue y maría se fue 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 maría 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 se fue maría se fue maría de maria a a Para qué, María, María Marí, María María, María María, 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 María